Hola, que tal, que tal estáis aquí en un vídeo más, no imagino, escuchando mi preciosa y melódica voz con la que ya he demostrado en este canal que imito de una manera absolutamente bárbara, ¿no? De hecho me ha llamado muchas agencias de doblaje para que por favor no me pase ni por la puerta si no quiero problemas con la justicia. Bien, hoy vamos a hablar de, bueno me lo habéis pedido por Twitter, la verdad que creo que es la primera vez que digo esto y es verdad, porque puse un tuit, aquí os lo dejo, y muchos me contestasteis que sí, que os apetecía que hablara de los coches y tal Bien, yo voy a hablar ahora de los coches y los voy a ordenar en tanto en cuanto, que es una expresión que me gusta mucho usar mi gusto personal y mi gusto estético, yo no entiendo de ingeniería, ¿vale? Hay muchos canales especializados en ingeniería de Fórmula 1, muchos otros que están, que no están especializados pero se lo inventan, que es algo que yo me divierto haciendo de vez en cuando, pero como para hacerlo en serio pues no tengo los huevos tan gordos, así que no, aquí no esperéis un análisis técnico, ¿vale? Voy a ordenar los coches según a mí me han gustado, yo los he visto y he dicho, bueno, me parece esto, tal Ya está, estético, va a ser un juicio totalmente estético, os podrá gustar más, menos, me lo dejáis en comentarios luego vuestro orden Así que nada, vamos a empezar y, bueno, vamos a empezar ya está, de atrás para adelante, ¿vale? Para darle más emoción, llegar al final y que digáis, oh Dios mío, ¿cuál será el que más le ha gustado? Bueno, tampoco, igual tampoco os creo tantas expectativas, ¿no? Pero yo lo voy a hacer así porque me gusta innovar Bien, empezamos por el décimo, ¿vale? Este año son solo 10 coches, ya sabéis, no está Maynor Y para mí, siendo verdad que no hay ningún coche feo este año, porque de verdad que creo que no hay ninguno feo Estéticamente son todos preciosos con la nueva normativa Para mí el que más me ha dejado me es el Haas, ¿vale? El Haas, le doy a esta décima posición A ver, el coche no es feo, ¿vale? O sea, yo no digo que sea feo, pero quizá hay como 17.000 tonos de gris más bonitos en el mundo Que el que le han puesto al coche, o sea, en serio Es el color más o menos del año pasado, pero lo blanco de un gris horrible O sea, es en plan, lo que tenía bonito el año pasado, que le quedaba muy bien el blanco y tal No me gusta nada, nada como lo han hecho, la verdad, el color Por lo demás, hombre, los alerones este año los han puesto todos muy bonitos Así como muy... con muchas rayitas y tal, eh, insisto, o sea, no tengo nada de conocimientos técnicos Es que voy a hablar sin saber mucho Y lo que me gusta de este Haas, eso sí, es la aleta de tiburón Es muy original respecto a la de los otros equipos Que todos la llevan, menos Mercedes que la puede llevar o no Depende, van a hacer un poquito lo que le salga del nabo Porque como van sobrados, pueden hacer lo que quieran Y la aleta aquí del Haas es como que han dejado... No es entera, es como que han hecho unas rayitas, no sé, no sé definirlo Pero eso sí me gusta, ese detalle sí me gusta Lo que pasa es que aún así el coche en conjunto, eh, un poco decepcionante, ¿vale? Dicho eso, me sorprende de Haas que siendo un equipo americano Y lo que presumen de americanos y tal No pongan los colores de la bandera O sea, teniendo en cuenta que el gris, el rojo y el negro No los usan en principio por ningún patrocinio publicitario No entiendo por qué no arriesgan en plan con un tono más americano No digo pintar el coche entero de azul, rojo y blanco Pero... no sé Igual yo me hubiera atrevido un poquito más con otro diseño Así que para mí, el décimo puesto y el último es para Haas Insisto, no es feo, pero para mí es el menos bonito Novena posición, más que por feo, porque no es que sea feo Es por pesados, o sea, lleva Williams haciendo el mismo puto coche Cuatro años, el mismo diseño, o sea, de 2014, 2015, 2016 y ahora 2017 Es el mismo puto livery, pero este año con sombrero nuevo Que en este caso es la aleta A la Clampito también la rayas Bueno, a mí personalmente no es que sea un coche feo, ¿vale? Porque no es feo, pero joder, es lo mismo que ya habíamos visto Tiene la suerte de que, oye, pues es bonito de por sí ya el diseño Pero... yo qué sé, le veo muy simplón comparado con otros, ¿no? Así que le doy este noveno puesto Joder, y encima que lo va a pilotar más, a que lo hace más feo aún El octavo puesto se lo va a dejar al Force India Ciertamente cuando lo vi por primera vez dije Va a ser el décimo seguro Pero es que luego lo he estado mirando en detalle Y me va gustando algo más No sé, los colores son muy básicos, ¿vale? Los que tenía estos años, gris y negro Esa línea naranja creo que le da un toquecillo chulo Lo que no me gusta es la aleta de tiburón Ese gris plano, o sea, tendría que pintarle algún color Y luego el coche le veo los detalles muy bonitos No sé, cuanto más le he visto Más me ha gustado No sé, es una opinión así un poco rara Pero es verdad Me parece original Luego lo he estado viendo y he dicho No, no es tan feo, no es tan feo Para mí, octavo puesto de Force India O sea, vale que el morro parece el cipote de mi primo Luis Pero, yo que sé, creo que no es tan feo de verdad Así que ese octavo puesto, ¿vale? Está en mi opinión al fin y al cabo Luego me dejáis en comentarios vuestro orden Y ya pues lo discutimos Saco los bazocas Y lo resolvemos a navajazos en el parque de los patos A las 7 de la tarde Que no tengo nada que hacer hoy No, miento, si tengo cosas que hacer realmente Nada, otro día A ver, eh, mierda He perdido la carpeta donde tenía los Los, las fotos Esto no lo vais a ver, obviamente Porque habré puesto el Trammania de fondo Pero realmente estoy grabando la pantalla Y buscando la carpeta ¿Dónde puedo? Ya se está, vale, aquí ya El séptimo puesto se lo voy a dar al Renault Y aquí ya me jode elegir Porque aquí ya me van gustando todo bastante O sea, pero se lo voy a dar al Renault Eh, a ver, no es feo Porque el amarillo y el negro Creo que es una combinación muy bonita Pero... Me ha dejado un poquito frío, ¿no? Digamos, o sea, es bonito el coche Porque es bonito Pero, de verdad Es que algunos No todos pueden ser el primero, ¿vale? O sea Eh, le voy a dejar séptimo Porque los demás me gustan bastante más Eh... Me parece En serio La combinación de colores De amarillo y negro Me parece que queda muy bonita Y... Joder, de verdad Es que me arrepiento No sé Lo pongo séptimo Pero podría ser sexto o quinto Perfectamente, ¿vale? O sea, los que vienen ahora El orden va a ser un poco aleatorio A ver, a todos nos hubiera gustado más Si lo negro en vez de negro Fuera azul Pero claro Ya el patrocino de 1007 Ya no está Así que Nos tenemos que joder un poco, ¿no? Pero Renault Eh... Ha hecho un coche bastante Bastante chulo La sexta posición Se la voy a dar al Mercedes Eh... Aquí algunos diréis ¿Cómo puedes decir eso? Si tiene un montón de Perchboards Tiene un montón de aperturas Tiene un montón de... Mira, no lo sé Vale, yo Como he dicho al principio del vídeo Me baso un poco en el diseño Y en lo que yo entiendo Que son Los colores Y las formas Un poco A mí ¿Qué quieres que te diga? Creo que los Mercedes De los últimos años Son más feos Que los Mercedes De principios del 2010 Que fue cuando llegó Mercedes A la Fórmula 1 de nuevo O sea Los coches de 2010 Esos grises Con tonos negros A mí me parecían más bonitos Que los de ahora Es verdad que Yo creo que el azul clarillo Ese que le dan Ese azul verdoso Es por patrocinio de Petrona Si no pueden hacer otra cosa Pero Creo que se podía hacer más bonito Dicho eso Lo que es la forma Lo que es la... La silueta del coche Es espectacular Lo que pasa es que los colores Me dejan un poco frío La aleta es muy bonita En comparación con la de otros equipos Pero Ya te digo A ver Que no es feo Si es que son bonitos todos Pero que le pongo sexto Vale O sea No le termino de ver El encanto especial Quiero decir Creo que se podría haber hecho más bonito Dicho eso Seguramente arrasen Y al fin y al cabo El más guapo es el que más corre Y este tiene todas las papeles Quinta posición Para Fernando Alonso Que hombre Que broma Esa prank Tenía que incluirla dentro Quinta posición Se la voy a dar al Red A Red Bull A Red Bull ¿Por qué? Por continuista Es muy bonito Porque ya el año pasado Para mí fue el coche más bonito Pero este año Han hecho un poco un Williams En lo que a Liberty se refiere Y el diseño es exactamente igual O sea Yo Muy pocas diferencias veo Con el año pasado Si la silueta El morro me hace mucha gracia No sé si tengo por aquí Foto del morro boquino A ver Si aquí se ve algo Aquí se ve algo mejor El morro boquino Me hace mucha gracia Y eso Los colores Exactamente igual Que el año pasado El color mate Que es precioso Y bueno Lo que son las formas Pues ya digo Ese morro original Desde luego Porque parece el de una aspiradora Que oye Igual luego es súper efectivo Es Red Bull O sea Seguramente lo haya hecho bien Pero bueno Le voy a dar este Este cuarto puesto Vale Digo quinto He dicho quinto ¿Verdad? Si voy pero quinto Uf Que el follo Le voy a dar este puesto Porque creo que es el El adecuado Dicho eso Ya es muy bonito el coche Lo que pasa es que es exactamente Igual que el año pasado Vale Cuarta posición Otro que tampoco A primera vista Ha hecho muchos cambios Pero bueno Es que es Ferrari El Ferrari va a ser rojo Y punto Lo que pasa es que De este Ferrari Me gusta mucho el detalle Que han puesto en la aleta De poner la banderita Y el color blanco Vale Y Y el morro Me parece así un poco del ego Pero creo que es bonito O sea A mi me gusta Insisto Opiniones personales O sea No tengo nada técnico Para Para argumentar Me gustan mucho Eso sí Sin saber bien Lo que son Los Lo que está encima De los pontones laterales Esta especie de Lo que está justo Al lado del asiento A los dos lados No sé como llamar a eso Eh No sé Esas dos tirillas Me parecen muy originales La verdad Y yo que sé En serio Es que Habrá que verlo Cuando corra Y tal Pero a primera vista Me parece muy Muy bonito El Ferrari El Ferrari nuevo Y entramos en el podio Vale En el podio Bueno A ver Solo quedan Tras escuderías Vale Y las voy a ordenar Así Las opiniones Luego insisto Me las dejáis en comentarios Y vemos si estamos De acuerdo o no Para mi El tercer puesto Se lo lleva Mclaren Honda Vale Entra en el podio Para mi es Uno de los diseños Más bonitos De este año El naranja Es una apuesta Que ya era necesaria O sea Yo estaba alto Del coche negro O sea De donde cojones Salió la idea Del coche negro No lo entiendo O sea No sé Me parecía Súper simple Y feísimo Y este año Han decidido Poner el naranja Y el negro Quizá Lo que son Los dibujos De las líneas Y de la forma Que lo han hecho No estoy de acuerdo Y por eso No le doy El primer puesto Pero la combinación De colores Me parece Muy bonita Y bueno La aleta De tiburón Muy bien conseguida Porque le ponen Los colores Del resto del coche Como que hacen La forma Y no sé A ver Por ejemplo Yo No hubiera puesto Quizá tanto negro O sea Hubiera puesto Menos detalles En negro O de otra forma Y más naranja Dicho eso Tampoco naranja entero Hubiera sido bonito Así que Yo como mucho Hubiera sustituido El negro Por el blanco Creo que en blanco Y naranja Sería bonito Aunque igual También te podría parecer Luego un puto Force India De los del 2013 No lo sé Vale Tampoco soy diseñador gráfico Así que Tal y como lo veo El coche Para mí Está bonito Tal y como está Luego tiene Pues detallitos Como todo Es que todos Tienen muchos detallitos Este año Lo que pasa es que No entiendo Lo que son Vale Así que ¿Para qué voy a hablar? Si no sé Si quisiera os engañaba Ahí pondría el título Análisis técnico Mágico Pero es que no es mentira Y el segundo Y el segundo más bonito Y cuando lo diga Pues adivinaréis El primero después Para mí Es Tataran Tataran Que puta música De tensión es esa Voy a hacer otra Espera El Toro El Toro Hacerlo Y lo han hecho Me parece precioso Me parece precioso Me parece muy bonito El gris Ese gris Con ese azul Red Bull Creo que queda genial Las líneas rojas Va a ser el safety car De este año Los pobres Aquí está El Sauber C36 El primer puesto Para mí El coche más Bonito Con diferencia Lo único que tenía claro Cuando he hecho este top Es que el primero Iba a ser el Sauber Y no lo digo Porque ya sabéis Que yo le tengo Un cariño especial A Sauber Que me cae muy bien Este equipo Que tengo a mi tortuga Que se llama Sauber Independientemente de eso De verdad creo que este año Con lo de los 25 años De fundación Del equipo De que entró en Fórmula 1 Me parece que Es un diseño Absolutamente precioso Fue el primero en salir Igual eso también Me hizo Verlo con otros ojos Pero De verdad Cuanto más lo veo Más me gusta Es muy difícil Meter dorado en un coche Y que no parezca propiedad De un puto yonki Por ahí dejado O sea es verdad Porque el dorado Es un color muy dado A los yonkis Pero en este caso Lo han hecho de tal forma Este color dorado Bronce digamos Que lo han metido Con una elegancia Con una elegancia Que le da gustito verlo O sea Yo de verdad Creo que es un acierto tremendo Esta mezcla de colores Y la proporción Que le han dado a cada uno De verdad Me encanta Este sauber O sea Que lástima Que vaya a ser tan lento Dicho eso Lo que son detalles Más allá de los colores Creo que tiene los justos Para pasar el corte Porque Comparado con otros coches Pues tiene mucho menos Jaleillos Por los laterales Pero como yo De eso no entiendo Y solamente es Es visual Lo que yo puedo percibir O sea Este análisis en general Es como si yo me quisiera Comprar la figurita del coche Para tenerla de adorno Por mi casa ¿Vale? Como para tenerla de colección En este caso El sauber Para mi sería el más bonito Y ya está Esta es Esta es mi opinión ¿Vale? Esta es mi opinión Me gusta hacer estos vídeos También de vez en cuando Para que debatamos Entre todos O sea Yo no tengo La razón absoluta Pero este es mi top Quiero que me dejéis Los vuestros en comentarios Y nada De verdad No sé Ya veremos Después de esta semana De test Estoy grabando esto El día de los test de Mon Melo El primer día Después de esto Veremos cuál es el más rápido Que al fin y al cabo Como decíamos antes El más rápido Es el más bonito Y lo demás no vale El brown GP Era horrible Era muy feo Y mira Fue la re hostia Así que nada Dadle like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos Si os ha gustado También Si no os ha gustado También suscribíos Igual os gusta otro Que haga dentro un mes Otro vídeo Imagínate que alegría No te gusta este vídeo Pero lo ves Y dices Bueno venga Voy a suscribirme Pero dentro de 15 días Subo un vídeo Que si te gusta Y dices Coño Que bien hice suscribirme O sea Está muy bien Muy bien pensado Y nada Eso que Nos vemos en el próximo vídeo Venga Chao ¡Suscríbete al canal!